tú vives en un condominio y si no vamos a usar el carro pues por una plana que están vigentes al ver si los carros son míos y te lo doy con plaga pero no yo trabajo pero lo que quiero en el tiempo y y si lo venden para mi mano vive y conmigo el marta en la casa puede inventar algo y así me va bien pero ahí no está el negocio porque ahí está al final estás comprando y ahí lo que tú tienes que hacer es la vez que vine como la traducción esa es la opción eso es lo que tiene que hacer ahora estoy en youtube entrando y poniendo los carros mirando a la gente mirando los carros que están en la subasta es porque ya se queda público y youtube y que opciones no hay otro prendo a la gente a 500 por arriba si lo ves por ahí si no tienes que venir aquí a hacerlo y verlo conmigo si tienes tiempo ahora y ya muchas situaciones dime algo en mecánico o dale que vamos a darle dale mira 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 eso te lo diga que me lo chequea y los tres rotos eso como lo chequea a ver que me puede arreglar la ley en el fruto que me lo cheque pero lo cotísimo no se le pusieron en la 1 2 y 3 de 3 hay 5 si de 3 rotos 8 la placa a mí me hace falta las cosas por escrito no me hacía android eso es un papel si no ya no manda por el grupo los wines pero con un papel a la tienda mira al socio ese estoy dando la youtube tú sabes estos vídeos cuánto te dejan en youtube cuando tenga bastante suscriptores que no tengo poquitos tengo bastante cuando crees yo me quedé loco la dinero si se te subió a la bola pero tú no tienes ni idea por eso la gente se a mí me gusta decirlo porque la gente no tiene idea pero dime una idea depende de la cantidad de seguidores que tenga de vista que tenga entonces depende de la cantidad de vistas cada cuántas vistas a ver tú crees que no 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 la gente no no es entre según youtube y se trae a 18 pesos lo que más viste siete pesos pero como tú haces mucho eso lo que estoy haciendo entonces la gente que no viene a hacer negocio conmigo de casa Yo lo que hago es grabarlo y negocio y hago el cambio de carro, entonces me viene más negocio. Lo hice así mismo con un carro. ¿18 pesos por cuánto? ¿Cuántas mil vistas? No, puede ser hasta 18, pero lo que yo he visto, eso depende del contenido que sea, pero es de 3 pesos hasta 18. Mi hermana estuvo haciendo videos a YouTube, mi hermana lleva 20 años aquí, hace 5 o 6 años, hacía videos para YouTube. ¿Y se quitó? Se quitó porque ella hacía videos con la niña de ella, y estos eran videos infantiles. Sí, pero yo creo que es mejor. Y estuvo haciendo dinero, pero después no sé qué restricciones la pusieron y ella se decepcionó y se quitó. Estuvo haciendo dinerito, sí. Más o menos, no le hizo mucho, pero hacía dinerito. Se la venció YouTube, ¿no te puedes dejar vencer? La niña no quería después grabarla y todo, ella dependía de la niña. Ah, ya, si se ríe de la niña, ya, yo sí me caí. Juguetes, videos de juguetes y cosas de esas, yo estaba en Cuba con dos, ella me encantaba. Eso es buenísimo. ¿Cuántos suscriptores dieron, no sabes? Yo voy a tener, no sé si, 15.000 o algo así. ¿Cuántos suscriptores dieron? No, no he visto, no he visto. Me pongo para las cosas. Y yo tengo una mierda. ¿Y la gente en Cuba te están ayudando? ¿Cómo que me digo? Sí, te comparten eso ahí. Sí, en Cuba es Facebook. Facebook. Yo aquí lo que más veo es TikTok y Facebook. Yo YouTube no lo veo mucho. Compadre, todo el mundo es una red social distinta. Sí. Vamos a ver cuánto tengo ya. ¿81? ¿81 tiene ya? ¿100.000? ¿Claro qué? ¿Estás pagando ya un dinerito entonces? Todavía, todavía. Apliqué ahora. ¿Ahora que monetizaste la cuenta? Yo lo que soy negociante porque yo creo contenido, yo empecé a chocar carro, a regalar, a poner la gente a ver estos gorditos, a ver, corran y le voy a regalar, le voy a regalar mil pesos. Si yo veo que el video eso, le regalo mil pesos. Hay que buscar la forma de llamar la atención, cuando llamamos la atención todo el mundo decide. No, y busca dinero, porque la gente quiere, el mismo dinero que me da, yo lo tiro para delante, lo tiro para delante hasta que va a subir, y con el tiempo ya, aquí hay un momento de querer, ya me quedo con él. Pero si me da dinero, lo voy tirando para delante. Yo no vivo eso, lo vivo en discarro. No sé si se me entiende. Pero lo que hago es lo reinvierto en producción. Eso se llama negocio paralelo, es una cosa que llevo paralelo con este negocio. Ajá, negocio paralelo. Perfecto. Ay, que si yo estoy aquí obligado. Estás aquí, y eso va ahí contigo. Es lo mismo de la rifa. Bueno, le diste la rifa hoy, pues vamos a la rifa. Yo pasé por aquí hoy porque el único día que tengo libre es el sábado. Sabía, oye, los demás días todos esclavizados hoy. Me venga. ¿Se ha ido la llave? A ver si estaba por ahí con el ciclón en ese composo para allá. No tiene tiempo, no. ¿Tiene que está ahí? ¿Y habrá vivido un arpe? Un tamba. Un tamba. Un tamba. Y lo que hace es. Cambiar el aceite de algunos perritos y jabubas, y lo que va a estar viviendo es. Sí, pero eso es lo que hace atrasarlo Porque te emburdese Él tiene Sí, pero mil y pico pesos la semana no está bien Mira, estoy trabajando En los vanes esos, llevando los viejitos, los médicos Entonces, ¿por qué tú no le...? Pero eso no hay dinero para este país ¿Eso hay dinero para Cuba? Sí ¿Y por qué tú no le propones al de la compañía Que tú le vas a rentar el van Y que tú compras un van tuyo, que si te da el negocio que tú...? Ojalá, yo pensaba en esa posibilidad mil veces Yo creo que no pensaba en eso, mil veces ¿Y por qué no se lo hacen? La compañía está aquí al lado de mí No importa, no somos gente ¿Tienen tres mil y pico de carros? ¿Son poderosos? Tres mil y pico de carros Cuatro mil también Tres mil y pico no A ver, trescientos y pico de carros, cuatrocientos Trescientos y pico de carros ¿Ven acá? ¿Y por qué tú no... Y el mantenimiento de esos carros que no los hacen? Tienen tus talleres, tienen todo Tienen gasolinera, tienen todo ahí ¿Está aquí o no mi vida, aquí? Es transportación de Américas Los juanes esos que están pintados azules y... Siempre hay un business Esa gente lleva cincuenta años en la compañía Esa es poderosísima Son los que mueven las guaguas aquí De todas las guaguas esas que hay públicas y todo eso Son cubanos Sí, todo el mundo Esto es de tiempo Esto es de años Exactamente, tú viste los carros Tú estás cansado de verlos tú Yo empecé ahí hace un mes Por eso digo a veces que no es el dinero Es con los años Pero acero, nosotros tenemos edad Cinco y pico años Nosotros no podemos tirarle una cosa ¿Y cuánto dura un ser humano Cuidándose? Pero hacerle No es lo que tú vas a durar Es lo que tú puedes hacer con la edad que tienes Porque tú puedes durar cien años Pero a partir de los sesenta No puedes hacer más nada ¿Y si eres? Como un bastón ¿Para qué te sirve lo demás? Digo yo, en punto de ver la vida Sí, sí, sí ¿Eh? Y el dinero Yo lo veo El dinero es dinero en tiempo Si no tienes tiempo El dinero no vale El dinero vale como no tienes tiempo A un tipo que tenga 95 años Tú le das 10 millones ¿De qué le sirve? ¿No tienes tiempo? No va a hacer nada No hay tiempo No puede disfrutar de una jeja No puede hacer nada, ¿sabes? Mi forma de ver el dinero El dinero vale cuando tú tienes tiempo Si no tienes tiempo El dinero no vale Va perdiendo valor A día que va pasando el tiempo Si uno va cogiendo años El dinero va perdiendo valor Cuando tú tienes 20 años ¿Cuándo no vas a pagar el dinero? Sí, estoy de acuerdo con ti Yo sé Y la otra es Hacer lo que te gusta Porque si tú estás trabajando Y te gusta Es porque te gusta Estás disfrutando Sí, también No estás trabajando Tiene su sentido ¿Eh? Tiene su sentido Sí Hay gente que le pagan Por ver televisor Por ejemplo No sé Busca algo Que te pague O por algo que te guste Yo estoy en un carro ¿Tú estás cansado de ver los carros? Ah Que son vanes Sí, compadre Cansado estoy de verlos Estaba aquí cerquita la compañía de aquí Cerca de ahí Yo me metí ahí hace un mes y pico Y me voy a meter cabeza A mirarla a ver cómo funciona Todo eso y eso Pero ahí hay dinero Ahí hay dinero Esa gente es cubana Fíjate que esa gente Tiene su propio gasolinero Tienen Yo me voy en el carro Para mi casa Yo te dan el carro Tú te vas para tu casa Yo te dan el carro Que buenos son No es que son buenos Te dan el carro Para tu casa Porque desde que tú sales De tu casa Sales trabajando Yo me levanto A las seis de la mañana Y ahí me ponen La pinche cerca de mi casa Y empecé a recoger Víjole y dice Que mi casa Y ahí va para aquí De lo contrario Tengo que venir De mi casa Aquí Que yo vivo En San Juan A coger el carro Para después salir Ellos tienen su gasolinera Lo tienen todo Que tú no tienes que La gasolina Para ser la compran barata La cantidad No, no Y la gasolina Si, si algún resugo Si no Ellos te dejarán echar En todos los gasolineros Ahí llevando tanque y esta cosa Los pobres ahí En el tanque Ahí Para que te la dan Eso tiene que coger La barata Tienen sus talleres Tienen sus pintores Sus chapistas Todos Y quieren una marca de carro Tienen Ford Ford de estos Y los carros Dijeros Son fuertes Los fusils Los compran en la subasta No compran carros nuevos No Todos los carros Los compran en la subasta No te crees El aceite Yo me he quedado Porque uno es curioso Empieza El aceite No compran aceite No Aceite recuperado Hay esa gente Millonario No creas tampoco Son millones Porque mueren millones Porque para tener Una Eso grande Pero no creas tampoco Que el dinero Hacen dinero Mucho Mucho De adelante Que son de esos Esos son de ellos Los que aparecen Los bobitas Que se aparecen Trensitos Parecen Como dicen Eso Los troles U Eso También son de ellos De ellos Ahí están los talleres Ahí están los carros Parados ahí Carros de estos Nada más Solamente tienen 300 y pico Sin contar Los bobos Sin contar Pero esa gente Llevan 50 años